hola les quiero enseñar cómo va mi semilla ya terminé de plantar toda la semilla que tenía y miren les quiero seguir el progreso de todas mira aquí tengo estas como seis que están aquí ahí van está creciendo muchas de ellas las trasplante hoy porque ocupaban trasplante y muchas que no han nacido como este contenedor que tengo aquí estos pequeñitos todos estos y estos no me han nacido pero las estoy dejando todavía allí a ver si me nacen los ya los conté todos juntos por eso se ven muchísimos que nacieron pero tan juntados de los demás también porque tienen como un mes aquí pero normalmente a mí me funciona como en tres semanas ya me nacen la mayoría pero tengo las dejando allí porque tengo el espacio por ahorita las dejando allí para riego a ver si me nacen verdad pero mira también estas son mi semilla tengo mucha semilla otra estaba queriendo contarlas pero son muchas son como más de 100 que tan prendidas o nacidas ahorita pero miren al último de lo que hice también fue como las puse aquí en contenedores ya y puse varias adentro porque dije no ya son muchísimas pasar individualmente para ahorrarme trabajo y espacio también y las puse y todas y a ver si me nacen ellas que están allí pero están recién todos los contenedores cafés es tan recién está como tienen como unos días que los puse y terminé unos hoy los últimos y si nomás lo que le pongo la fecha con cual planta la mamá y cuántas semillas tengo si logré contarlas a veces me olvida pero tomo si es lo que hice pero mira ahí están todas estas allí y mira en para que la sigan viendo más bien crecidas más que otras todas las semillas de este año estas chiquitas también mira ahí van mira están más grandes todas estas están más tienen más tiempo ya que las hay otras plantando las voy cambiando de un botecito a otro ya que las voy viendo más grandes y que están saliendo del bote hace cuenta la hoja las voy cambiando y miren aquí está toda esa esta es una good morning américa una baby ahí va todas estas también ahora muy bonitas ya creciendo y miren aquí está toda esta semilla que yo te trasplante se ocupaban trasplante en el botecito chiquito y miren mucha que apenas también ahí viene un momento ángel y miren aquí aquí también van más toda esta hasta aquí esta también esta es del año pasado esta tiene dos años todo esto aquí todavía todo esto ahí va y aquí si me han nacido una y que otra también que ya tienen como unas tres semanas estas aquí y si me han nacido y ahorita trasplante varias pero si es que estaban listas mira aquí también tengo acá también las dejé estas que también tengo en ese contenedor no me gustaron realmente no me han nacido ninguna no sé si son el contenedor pero ya yo creo que no los vuelvo a usar porque no vi que no más que me nacieron como unas dos de estas y dije no no sé si yo pienso que es el contenedor y aquí también deje estas por si acaso me nacen aquí ya hice cortadero y todo y saqué varias de las que tenía pero si acaso las estoy regando todas estas por si acaso me nacen una y que otra más pero si este es el progreso de mis semillas no les quería enseñar estas son todas las plantas otras que tengo ya tienen dos años conmigo ahí van un poquito descuidadas tengo que limpiarlas pero a ver un día de esos que las limpie esta también si ocupan esta hasta me murió pero si así va el progreso de mis semillas nomás les quería enseñar aquí como van todas yo creo que tengo como unas 100 yo pienso más o menos un cálculo que tengo pero realmente no las ha contado pero son muchas más que decir el progreso de cómo va mi semilla estas regalas todos los días para que ellas crezcan todos los días especialmente como está bien caliente en sunshine las tengo todas en sunshine número 4 la tierra y después las voy trasplantando con tira regular ya cuando están más crecidas y si así es como van mis semillas nomás quería enseñarles como se ve aquí bueno pues ahí los dejo porque aquí tengo mucho un desastre que componer miren mi niño en lo que yo hago cosas él está en mi ayuda me ayuda a hacer muchos males y juega con la tierra y todo y a veces lo dejo para que me deje trabajar ¿verdad? y esta pues sí pero ya anda bien mojado ¿qué estás haciendo Ángel? ¿qué haces? ¿y quién hizo todo ese desastre? y hasta te quitaste el pantalón ¿verdad? sí porque te doñaba ¿qué necesitas? yo tengo miedo en la manguera de mamá y ya no puede llegar a la manguera porque está hecha de eso que tiene ahí en el hoyo ¿me vas a ayudar a limpiar Ángel? en la mañana yo ya según yo ya había limpiado mi patio lo había lavado y este niño me hizo todo esto ahorita en lo que estoy trabajando aquí pero bueno hay que levantar ahorita todo y limpiar otra vez de nuevo bueno hasta la próxima ahí estoy esta hasta la próxima ¿verdad?